Hola Lina, acabas de ser preseleccionada para el reality de Tosti y debes grabar un video en un minuto en una tienda de barrio y tienes 24 horas para hacerlo, mucha suerte ¿De qué podría ser mi video? A ver, a ver, ya sé Bueno yo soy Maruja, me amo Ay, a mi no me vende con esas bobadas Ay, se llama Maruja, entonces me vendió unas Tosti en panada Pero si tiene para pagar porque su mamá no me paga y después, ¿qué hacemos? Hoy no fío, mañana sí Uy no, está demasiado como comercial de televisión, no Ah, ya sé Buenas tardes sus Mercedes, estamos aquí transmitiendo desde la tienda de la Maruja Porque imagínense que nos quedan tan solo 4 paqueticos de Tosti ¿Qué haremos Tosti? Necesitamos de su colaboración, sus personas Desde la tienda de la Maruja, la periodista soy yo Ya sé, mejor me com unas Tosti a ver qué se me ocurre y mañana veremos qué pasa Ya sé, mejor me com сорiando Cu gördマ Tosti a ver qué sales Tosti a ver Te lo veo T químico